Después de conquistar a miles de lectores en otros países, aterriza en España la trilogía que comienza con la novela Ojo por Ojo, que hoy se presenta aquí. Y estamos con su autor, con J.K. Franco, para que nos desvele algo más de esta novela que ya ha triunfado en otros países. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. En esta novela se habla sobre venganza y también sobre justicia. ¿Hay algo que nos puedas adelantar? Bueno, a ver, hay mucho giro, entonces no quiero hacer mucho spoiler, pero se trata más bien de una venganza y un intento a un crimen perfecto, que es algo para mi gusto, que siempre ha sido muy interesante a nivel de novelas y películas y es algo que intento desvelar en la historia. Ojo por Ojo supone el pistoletazo de salida de la trilogía del talión. El propio J.K. Franco confiesa que odia dejar cabos sueltos en sus historias y que por ello lleva al lector hasta un final completo que da pie a la siguiente novela. La insistencia de su mujer para que escribiera historias le hizo adentrarse en el mundo de las novelas y esta trilogía supone su primer trabajo publicado, aunque ya está en nuevos proyectos. Su experiencia como abogado le permite conocer de primera mano los procesos judiciales. En concreto, esta historia editada por Planeta habla sobre el sistema americano donde él ejerce. Después de la buena acogida en estos otros países, por ejemplo Estados Unidos, ¿qué se espera, por ejemplo aquí en España? Pues yo espero lo mismo, incluso yo creo que como americanos estamos muy acostumbrados a nuestro sistema jurídico, del jurado popular, etcétera, que es algo que no existe en Europa o en España. Y creo que para España es un sistema interesante al ser distinto y además se presta a lo dramático y es un poco lo que sale en la trilogía. Pues ya lo has visto, Cristina. Ojo por ojo llega a España una novela que ya ha triunfado, la primera de una trilogía que ya ha triunfado en otros países. Ya lo podrán disfrutar los lectores españoles aquí en nuestro país.